Hola amiguitos queridos bienvenidos a nuestro pan cotidiano estamos muy felices de compartir con ustedes el tema de hoy que se titula el rey asa les invito para abrir la palabra de dios en primera de reyes capítulo 15 versículo 11 listos leamos juntos asa hizo lo recto a los ojos del señor como su antepasado david asa era el tataranieto del rey david fue un hombre excelente pero el padre y el abuelo de asa hicieron cosas malas y desobedecieron a dios no guiaron al pueblo como el señor había mandado ni fueron justos como el rey david sin embargo dios les permitió reinar sobre judá por la promesa que le había hecho a david cuando asa subió al trono tuvo que tomar una decisión podía desobedecer a dios y hacer las mismas cosas malas de su padre y su abuelo o podía seguir a seguir al señor si seguía a dios asa cambiaría el reino y todo mejoraría el rey decidió hacer lo correcto escogió ser el rey amable como había sido david siguió a dios y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho su padre y su abuelo echó a los hombres de judá que habían estado haciendo cosas malas incluso le sacó la tarea de reina madre a su abuela porque había estado adorando dioses falsos asa llevó regalos costosos al templo como ofrenda a dios comprometió toda su vida al señor el rey asa no prometió que los pecados de su familia no permitió que los pecados de su familia le impidieran obedecer a dios tomó su propia decisión de obedecer al señor y de ser un buen rey quizá haya personas que no obedecen a dios cerca de ti incluso en tu familia tal vez te cueste actuar de manera distinta a ellos pero puedes decidir obedecer a dios como hizo asa no importa de qué clase de familia vengas siempre puedes elegir lo correcto así es amiguito y amiguita deseas leer más te dejo para leer más de hoy primera de reyes capítulo 22 versículos 41 al 43 y responde estas preguntas quién fue el hijo de asa qué clase de rey fue allí está la respuesta amiguitos si me acompañan al dato divertido seguro que sí el dato divertido para hoy dice un agente de cambio es una persona que produce un cambio la mayoría usa esta frase para describir a una persona que trabaja en los negocios pero también puede ser alguien que cambie una familia interesante el dato de hoy vamos al mensaje de este día que dice puedo decidir obedecer a dios seguro que quieres seguir ese ejemplo del rey asa que no se dejó influenciar por las personas que estaban a su alrededor que no obedecían quizá en tu escuela o donde tú vivas en tu vecindario o incluso en tu familia y personas que no conocen del amor de dios o que quizá conocen y se han apartado y no están siendo obedientes a los diez mandamientos nunca permitas que esa influencia negativa dañe tu comunión con dios elige ser como el rey asa que obedeció a dios a pesar de todo lo que a él le rodeaba elige buenas amistades acepta buenos consejos para que te vaya bien en este momento te invito a juntar tus manitas cerrar tus ojitos y hablar con dios señor hoy decidimos obedecerte sólo a ti quizá estamos rodeados de influencias negativas en nuestra vida familiares amistades compañeritos de la escuela que no hacen lo correcto no permitas que nosotros dañemos nuestro corazón imitando comportamientos inadecuados ayudanos a hacerlo recto ante tus ojos así como lo hizo asa gracias por esta lección que abre nuestros ojos señora la luz de tu verdad gracias en el nombre de jesús amén amén preciosos amiguitos recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano hasta pronto y muchas bendiciones amiguitos ah ah ah